Toda la gloriosa historia de nuestra tri ha empezado con fe. Fecha de eliminatoria, festividad en el Atahualpa y en todo el país, felicidad imborrable. Este fervor ecuatoriano se embotella y se vive sorbo a sorbo. Por eso estamos contigo, selección, alentándote para que nos llenes de orgullo nuevamente. Hoy más que nunca sentimos que sí se puede, un grito que es hecho en Ecuador como mi Pilsener, ecuatorianamente refrescante.